El presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Julio César Trujillo, exigió al expresidente Rafael Correa regresar al país para enfrentar a la justicia. Esto en medio de la rendición de cuentas de los organismos del Estado ante la Asamblea Nacional. Trujillo también se refirió a las designaciones de nuevas autoridades. Ni bien las autoridades se aprestaban a entregar sus informes de labores, el bloque correísta decidió abandonar el pleno como muestra de rechazo a la presencia de quienes conforman hoy las funciones del Estado. En medio de la entrega de los informes de labores, el presidente del Consejo de Participación realizó el pedido público que Rafael Correa, ex presidente de la República, regrese al país. Que ahora venga a rendir cuentas ante el pueblo ecuatoriano, ante la justicia, ante la cual debe rendir por el grado de corrupción que extendió en el Estado. Defendió la labor realizada por el ente de participación. Trujillo aseguró que el trabajo de designación de autoridades ha sido desgastante. Cierto que parece satisfactorio el designar funcionarios, pero hacerlo realmente ha sido para mí motivo de envejecimiento. Que el Consejo ha realizado el mayor esfuerzo posible para elegir a los mejores ecuatorianos. Él pide que este esfuerzo sea valorado por quienes hoy son las autoridades elegidas. Por eso les ruego a los que hemos designado que sean leales con el pueblo ecuatoriano. Espírenme ustedes la transformación del país. Que el trabajo continuará, dijo Trujillo, en aras de devolverle al país la institucionalidad que fue eliminada, según él, en la década correísta. Podemos habernos equivocado. Yo al menos me siento cada día inconforme con lo que podéis realizar. Debía haber podido hacerme algo más y algo mejor. Pero creo que si algo mejor y si algo más pueden hacerlo las personas que hemos sido, que hemos tenido la oportunidad de designar para tener tan altas funciones del Estado. ¡Cumpla la función de ustedes! Informó Javier Gallo.